Mi hermano está vivo gracias a Margarita, porque estaba en unas condiciones deplorables. Dijo Margarita, Andresito, Margarita, en un cuidado. Cuando se pone mal, pues obviamente que no me gusta verlo mal. Pero no estoy de acuerdo en lo que dice que Margarita y Andresito Portillo. A través de una entrevista, Gustavo Adolfo Infante platicó con la hermana de Andrés García, quien aclaró el controversial comunicado de Leonardo García, y le dio su apoyo a Margarita Portillo, la actual esposa del actor. Está delicado, pero está estable. Desgraciadamente, aparte de sus dolencias, le vino una neumonía. A pesar de su delicado estado de salud, Andrés García reapareció para enviarle un mensaje bastante fuerte a su hijo Leonardo. El primer actor le dijo a su hijo, a quien incluso llamó cretino, que lo dejará en paz, ya que nunca lo ha ayudado. Aquí está muy cuidado, han venido los doctores, tiene oxígeno, tiene un enfermero. Luego de que Leonardo García lanzara un comunicado el día 23 de noviembre, en el cual habló de su preocupación por la salud de su papá y los cuidados que supuestamente está recibiendo por parte de Margarita Portillo, pues no cree que sean los mejores. El protagonista de Tú o Nadie le respondió a su hijo, negando que los señalamientos contra su esposa sean verdad. A mí no me gusta involucrarme en los medios, pues tampoco me gustan las injusticias. Quien también está apoyando precisamente a la esposa de Andrés García es la señora Rosa García, la hermana de Andrés, quien confirmó a través de una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que su hermano sí está delicado, pero que él se encuentra estable y con vida gracias a Margarita. Andrés se va a quedar con Margarita porque Andrés en un hospital él no se siente cómodo. El propósito de esta entrevista, según Gustavo Adolfo Infante, es que Doña Rosa María contara de primera mano qué está sucediendo con toda esta polémica entre Margarita Portillo, Andrés García y Leonardo García. La hermana del actor comentó que ella está visitando a su hermano Andrés y que a pesar de que a ella no le gusta salir en entrevistas e involucrarse con medios de comunicación, aseguró que no le gustan las injusticias, que sí estuvo muy bonito lo que escribió Leonardo acerca de su papá, pero que ella no está de acuerdo en lo que dijo de Margarita y Andresito Portillo. Está muy bonito lo que dice Leonardo sobre su papá y es correcto todo lo que dice, pero no estoy de acuerdo. Fue en este momento que Rosita García aclaró que afortunadamente Andrés está estable, pero que sí está delicado. Tristemente, aparte de todo lo que tiene, le vino una neumonía muy fuerte, pero a pesar de todo, gracias a Margarita, él está muy cuidado, ya que incluso a su casa han acudido varios doctores y tiene oxígeno. Sacar de provecho o lo que digan y que no están de acuerdo cómo lo cuida. Rosita dio los pormenores acerca de cómo se encuentra Andrés García, asegurando que él tiene un enfermero que le está atendiendo 24 horas al día, atendiendo al actor en cada uno de sus males. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.